Su nombre ya se lo sabe, su apodo es más conocido. La adoran los ilegales y es jodiada por los gringos. Los lóperos traen la sangre, también en el apellido. Aquí voy a presentarles a la musa del corrido, la nueva señora cero, la coyote del siglo. Los problemas nunca se terminan, mucho menos entre traficantes. Los a cero pelean con la migra, y también contra el capo inamable. Colombia entre traficantes. Los a cero pelean con la migra, y también contra el capo inamable. Colombia leto de ira, y hasta México vino a aburrarse. Millonario y de estampa muy fina, que su nombre real nadie lo sabe. Se convierte en la piedra de trampa, malogrando negocios del cártel. Así. Así, así. Todo, todo. Si lo que quieren es que roguemos porque nos retachen a México, ya mejor regrésennos. ¡Hola! ¿Hay alguien? Esto es inhumano, nos atan como animales. Nos estamos muriendo de frío. Ayer, entiende. El frío es necesario, es la única forma que tenemos de cuidarnos de esos bichos. La siguiente vez que cruces la frontera, te aseguro que te vas a acordar de este momento. Ya, deja de molestar. ¿Qué coste que todo esto lo hicimos para demostrarle la calidad del envase donde viene el producto? ¿Entonces qué? ¿Se va a quedar con el polpito caldeño o qué? Me quedo con el producto. ¿Ah, listo? Entonces, usted lo único que tiene que hacer, patrón, es darnos la platica. ¿Y sabe una cosa? La verdad, en el fondo, en el fondo, muy en el fondo, por allá, pues fue un placer hacer negocios con usted. ¿La voy a mandar un viaje de primera clase para México? ¿En serio me está...? Ay, Roscas, va a conocer primera clase, va a viajar así como nosotros los ricos. El billete también se queda conmigo, pero esta primera clase es más chévere. Solamente que no sirve en alcohol. Pipe, al cura. ¿Al cura? Esta gente no se puede ir sin los santos óleos. Ante que yo la mande para el otro mundo, tienen que confesarse. Mira, Pichu, burre. Ay, no, David. Ay, no, David. Ahora párense, güey. Así me gusto. Que anden bien al tiro. Este güey. Este mero. El Charpos es el nuevo. Y este canijo también. Popil. Vale. Hay que bajarle a la pin tragadera. ¿Eh? Ando urgido de gente que pueda caber en un túnel más o menos de este vuelo. Hay cinco túneles abiertos y los podemos cruzar. Pero pues todavía estamos escasos de gente chaparra. Jálate también a la Carmencita. Además de resbalosa, es menudita y cabe en cualquier trinchera. Y también tráete al Tiburón 2. Pues no hay quinto malo, ¿no? Vamos a ver si además de suertudo salió bueno pa' mulear. ¿Qué me ves? Nada, patrón. ¿Eh? Porque en una de esas están necesitando un trasplante de corazón. Y no hay donantes. No, no, patrón. Cara de rata. Uno confía en la gente y la gente falla. Patrón, yo nunca le he fallado ni nunca le voy a fallar. Relájese. Uno manda a su gente creyendo que está preparada para hacer una vuelta y son una basura. Uno cree que sus empleados pueden cerrar un simple negocio y la terminan cac... Y todavía de verdad uno cree que está rodeado de gente leal. Y son unas ratas. Sáquenlos de ahí. ¡No! Sáquenlos de ahí.